hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es patatas magic hoy un delicioso bocado una tentación una maravilla queréis ver lo fácil que se prepara esta receta pues nos ponemos manos a la obra y como no podía ser de otra manera empezamos en esta receta con las patatas aquí tengo siete patatas crudas completamente crudas que ya las tengo peladas y lavadas ahora para que os hagáis una idea de su peso las voy a pesar pero no os agobiéis en esta receta con el peso porque va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos y a la altura que le queramos dar a nuestra patata magic nada vais a ver que con siete patatas me va a pesar un kilo 73 gramos para que os hagáis una idea si pesa un kilo 200 perfecto si pesa un kilo 300 también y si queremos hacer menos cantidad de patatas magic también con 45 patatas o sería suficiente ahora vamos a quitar la báscula de aquí el peso porque ahora las tenemos que cortar en rodajas ahora para cortarlas en rodajas las podemos cortar perfectamente con cuchillo intentando que la rodaja sea lo más fino posible o como yo que voy a cortarlo en mandolina cortamos la patata en rodajas y cuando este paso como quien dice ya lo tenemos a ver quito esto de aquí que se vea bien quito el plato ahora a continuación vamos a añadir sal sea como siempre os digo a nuestro gusto va a llevar esta esta receta lleva poquísimos ingredientes tener en cuenta que esa sal que hemos añadido es la sal que va a llevar en esta receta la patata no va a llevar más entonces una vez ya hemos mezclado bien esa sal ahora vamos a darle un toquecito de sabor con una cucharada de ajo granulado pero esta cucharada se la vamos a ir añadiendo poquito a poco añadimos un poquito mezclamos volvemos a añadir así hasta que acabemos la cucharada de ajo granulado añadimos otro poquito volvemos a mezclar y cuando este paso ya le tenemos que tenemos ese ajo bien mezclado vamos a por el siguiente paso el siguiente paso que va a ser colocar un cazo en el fuego o en el microondas y vamos a derretir 75 gramos de mantequilla en este caso no valdría margarina tiene que ser mantequilla sí o sí entonces fundimos la mantequilla nada ligeramente no necesitamos ni que llegue a hervir la mantequilla solamente fundida y cuando ya la tenemos fundida apagamos el fuego y rápidamente lo vamos a pasar a las patatas ahora vamos a mezclar muy bien de nuevo para que esa mantequilla quede bien repartida por toda la patata y a continuación vamos a por nuestro molde vamos a elegir el recipiente que nosotros tengamos en casa eso sí tener en cuenta que sea apto para horno el molde que yo he elegido es un molde de donde hacemos los bizcochos y es de 22 centímetros y como estáis viendo lo he forrado con papel de horno o papel sulfurizado también conocido como papel enmantecado vamos a formar una base con las patatas así montando una encima de la otra como estáis viendo la imagen y este mismo paso lo vamos a hacer hasta que se nos acaben todas las láminas de patatas que hayamos cortado veis volvemos a hacer el mismo paso vamos montando una encima de la otra cubrimos una base volvemos a hacer lo mismo así hasta que se nos acaben todas las patatas una vez este paso ya le tenemos que vamos a hacer llevarlas al horno para llevarlas al horno a ver que coloco esta y esto también aquí que parece que está más bajito ahora las llevamos al horno horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 45 a 50 minutos aproximadamente vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo y si vuestro horno solamente tiene calor abajo no pasa nada vamos a sería exactamente igual 200 grados vamos viendo que nuestro nuestra patata ya está cocinada y una vez ya la tenemos cocinada sacamos la nuestra en total ha estado dentro del horno 45 minutos ahora en la parte de arriba la vamos a tapar con otro trocito de papel de horno papel sulfurizado también conocido como papel enmantecado y estáis viendo que estoy colocando un molde encima y encima le estoy poniendo peso ahora la tenemos que tener así con peso para que se compaste bien y la vamos a dejar reposar en la nevera hasta que esté totalmente frío que veamos que ella se le ha ido ese calor por completo una vez la patata estáis viendo que ha bajado un poquito y ya la tenemos completamente fría a la nevera la he llevado cuando ha bajado un poquito de temperatura ha bajado un poquito la temperatura pues una vez ya ha bajado la temperatura me la he llevado a la nevera hasta que ha estado completamente frío aproximadamente la habré tenido en la nevera o unas cuatro a cinco horas a ver si ya está pegado de aquí desmoldamos quito esto de aquí pongo la tabla en el centro para que se vea bien le quitamos el papel por eso yo os decía que lo podéis podéis elegir cualquier recipiente yo por ejemplo lo he elegido alargado pero pero cuadrado el que tengamos en casa eso sí que sea apto para horno ahora lo podemos cortar así en tiras un poquito a ojo o como yo que me he vuelto hoy un poco más pit y mini y lo voy a cortar con regla vamos a cortarlo así tiras que sean más o menos todas del mismo grosor o del mismo ancho y mirar qué maravilla mirar todas las láminas de patata cargada de sabor porque es que esto es es que es una receta impresionante es una receta que tienes que al según vas comiendo con ella o estás comiendo la receta va a disfrutando en cada uno de sus bocados seguimos cortando y yo como estáis viendo lo estoy cortando así en esas tiras pero perfectamente lo podéis cortar un poquito más pequeño dándole un corte a la mitad mira es que me encanta parece lingotes así pero vamos cortamos tan fácil como lo que estamos viendo cuando ya las tenemos todas cortadas y las tenemos listas mira aquí las tengo todas lo que os decía que las queremos hacer así de largas perfecto que las queremos cortar así a la mitad también ideal en este momento va a ser un poquito a nuestro gusto y en lo que nosotros también necesitemos también en ese momento a continuación colocamos una sartén en el fuego añadimos abundante aceite dejamos que el aceite y coja bien su temperatura porque necesitamos que sea un frito muy rápido reímos por ambos lados y una vez ya la tenemos frita por ambos lados nada esto va a ser si acaso llega un minuto dentro de la esta porque como ya está cocinada mirar qué maravilla vamos esto es esto es esto es mi debilidad seguimos haciendo el resto y ya te digo que ahora para freírlas no tardamos nada en un plis plas las tenis fritas doramos por ambos lados y listo porque como la patata ya está cocinada pues ahora una vez ya las tenemos todas mirar qué maravilla es un espectáculo con poquitos ingredientes lo que se puede conseguir mirar y es que queda perfecta por todos los lados mirar mirar impresionante ahora voy a cortar un trocito bueno mejor voy a morder un trocito para que veáis cómo queda una tentación mirar ligeramente crujiente como habéis oído por fuera y súper tierna por dentro esto es brutal si tú quieres disfrutar en cada uno de sus bocados y estás diciendo quiero buscar una receta que me haga disfrutar en cada uno de sus bocados pues así ha encontrado la receta perfecta una receta que como siempre os digo os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo es que estoy segurísima que os va a encantar ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y y y Gracias.